Tal vez estés caído y veas todo mal Te arrancaron la esperanza, te mataron la confianza Y no quieres seguir más La fuerza está en nosotros Nos tenemos que cuidar Si pudiéramos unirnos y dejar el egoísmo Para podernos salvar Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar Está aquí, no lo dudes ni un instante Hoy los niños y abuelos son los que más tienen riesgo Nuestras manos todos debemos lavar Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar Es aquí, no lo dudes ni un instante Aprendiendo a quedarnos sin salir de nuestro hogar Esta etapa la vamos a superar Sigamos adelante Con toda nuestra fe Hay que dejar el egoísmo Y dejar el egoísmo Y dejar el pesimismo Para poder renacer Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar Es aquí, no lo dudes ni un instante Nuestros niños y abuelos Nuestros niños y abuelos son los que más corren riesgo Nuestros niños y abuelos son los que más tienen riesgo Nuestros niños y abuelos son los que más tienen riesgo Nuestros niños y abuelos son los que más tienen riesgo Sin egoísmo Lo vamos a superar Fuerza San Juan, quédate en casa